Música Ahora que está de pie del fuerte aplauso del Señor, porque se lo iba a dar, amén. Dice así, en el libro de Isaías capítulo 54. Busca el versículo 9, Isaías 54, versículo 9, amén. Que bueno. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque hoy queremos aprender, aprender de ti, Señor, que podemos tener paz en los hogares. Pero eso, Señor, tú lo dejas en nuestras manos, para que aprendamos de tu ejemplo, pero que nosotros pongamos en práctica lo que nos conviene. No enojarse dentro del hogar, trae paz y tranquilidad, tanto a la esposa, al esposo, a la familia, y a todas aquellas personas que de alguna u otra manera dependen de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios, que bendición tan grande por los esposos que están en la casa de Dios, amén. Porque al menos los de esta iglesia, como dije al inicio, son un ejemplo a seguir para toda la ciudad de Apopa, amén. Toda la gente de Apopa admira a esta iglesia por los maridos que ha formado. ¿O no? Claro, claro, la gente en las calles comenta, que cambio el que tienen esos hombres que van a esa iglesia. Y por eso es que ellos vienen a conocer que es lo que está pasando aquí. ¿Por qué los maridos de las mujeres del tabernáculo de Apopa nunca se enojan? Amén. Porque ellos son seguidores de Cristo, les decimos. Y Cristo nos enseña que Él maneja su temperamento, maneja su ira. Entonces, todas las mujeres de acá, de esta iglesia, les cuentan a sus vecinas, que desde que ellos están viniendo a la iglesia, han seguido los pasos de Cristo, y que por lo tanto, ellos nunca más se han vuelto a enojar. Y ahora, como resultado, sus familias viven en paz. Sus hijos están contentos. Usted viera a la familia del pastor, nombre. Amén, hermano. Ese hombre es una persona que nunca se ha enojado. Pregúntenle a mi esposa y a mis hijas. Ellas son las que cuentan. A medio camino, cuando la gente les sale al encuentro, y ellas andan sonrientes, y la gente les pregunta, ¿y tú por qué siempre andas contenta? Y ellas dicen, porque mi padre es una persona que nos transmite. Ya, ya no puedo ni seguir hablando, hermano. De que, que, que me, que eso no es, mi esposa ya está, que ya me va a bajar, hermano, por mentiroso. La verdad que sí. Fíjese que ese es el deseo de Dios. Que usted empiece a vivir en esta tierra, que es la única que tiene. Hermano, usted no tiene dos vidas como esta. Solo tiene una vida como esta. La otra vida, es espiritual. La otra vida, es con un cuerpo transformado. La otra vida, es la eterna. Claro, desde que nacemos, no somos eternos desde el principio hasta el final. Ese es solamente Dios. Él es el creador. Pero nosotros, desde que nacemos, a pesar de que morimos a este mundo, tenemos otra vida después de esta. Y también la gente que ha muerto sin Cristo, en su alma, siguen vivas, pero sin ser transformadas. Esa es la gran ventaja que tiene aquel que acepta a Cristo y que quizás ni cuenta se ha dado que tiene esa gran ventaja sobre los demás. Que Él está esperando la venida del Señor y que entonces vamos a vivir eternamente y que vamos a venir aquí a la tierra y el león vivirá con la cabrita y no se la comerá. Y nosotros compraremos sin precio y sin dinero y no va a haber problema. Y vamos a comer con libertad y vamos a estar junto con nuestro Señor, que es nuestro marido. Y Él es nuestro Esposo. Y dice Él aquí que nunca me enojaré contra ti. Y dice el versículo número 13 y todos sus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. El gran beneficio de algo espiritual que Cristo quiere que nosotros llevemos a nuestra vida terrenal. Todas las enseñanzas bíblicas pueden ser aplicadas aunque sean para lo futuro, aunque sean para la vida eterna, aunque sean para la época en la cual Cristo vendrá y reinará, Él quiere que usted las empiece a practicar desde ya en esta única vida que tiene y en esta única tierra que tiene porque la vida, la Biblia dice que la tierra pasará y Él nos construirá otra tierra, la Nueva Jerusalén. Entonces usted, ¿cuántas vidas tiene en esta tierra? Una. Entonces, hermano, ¿por qué la vive amargado? ¿Por qué la vive enojado? Ya se fijó en el espejo. Usted, mire, hermano, 30 años tiene pero ya tiene como 20 arrugas en la frente porque toda la vida anda con el seño fruncido. Toda la vida anda enojado. Y ustedes entienden así, ustedes le marcan las arrugas las arrugas. Después, aunque usted se eche crema y se eche lo que quiera. Claro, la vejez también nos arruga. La vejez, pero esa es vejez. Pero, ¿cómo es posible que usted, teniendo una esposa, ande molesto? Piénselo. Piénselo. Si ese es un deseo de Dios que usted tenga esposa. Que no viva solo. Le haré ayuda idónea al hombre porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre cuando está solo no tiene mujer, anda loco, anda amargado. Le pone nombres a los animales que no debe de ponerle. Porque así le dijo Dios Adán, mirá, ponerle nombre a los animales entretenente en algo. Y miró, y miró una así, una culebra, culebra le puso. Y después vio un león, león le puso. Y después miró un rinoceronte, rinoceronte. Y después miró un tengereche, no allá vas a ponerle si tengereche o queco. Entonces vino y le puso tengereche, pero después apareció un queco y también le puso queco. Lo vio como que así el animalito, bien bonito, pero malo. Escondido, vive en todas nuestras casas. Vio una cucaracha, cucaracha, le terminó de poner nombre a los animales y se quedó triste. Dijo Dios, bueno, le voy a traer mejor una mujercita. Y no le dijo, búscala, lo mandó a dormir. Porque si él se pone a buscarla, hermano, él no se fija bien. Entonces Dios se la da. Entonces la mujer, hermano, si ese es felicidad, ¿o no? Hermano, es que, créalo, tener esposa es felicidad. Que usted viva amargado porque tiene una, ese es su problema. Pero Dios nos dice que tener esposa es bueno y que nadie manche. Ahí es el problema. ¿Y por qué se enoja? ¿Y dónde vienen los pleitos? Las disensiones, la falta de control, el egoísmo, que sólo somos para nosotros, que no le damos a ellas. Y Dios un día se enojó con toda la tierra y mandó un juicio. En los días de Noé mandó a arrasar con todo. La gente no quería nada con Dios. Entonces la consecuencia era que sus hogares estaban destruidos. Y Dios tenía un hogar, el de Noé, con su esposa, sus tres hijos y sus tres mujeres. Ocho personas que volvieron a poblar la tierra. Nadie quedó de toda la gente. Y vamos a volver a comenzar, dijo Dios. Se me estalló el problema ya con Caín. Mató a su hermano, formó otras familias, claro, con sus mismas hermanas. Conoció a una hermana de él en el camino. Porque así tuvo que haber sido y la Biblia dice que Noé y que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y allá con el tiempo Dios le regaló de nuevo a Zed. Y dijo, mira, está viendo triste a ti ahí, Eva, está bien triste, perdiste a tu hijo. Dice, mira, te voy a volver a mandar otro ahí. Quedó preñada la mujer y le mandan a Zed. Dice que ella se consoló con el nuevo hijo que tenía. Pero ya por el otro lado había un gran pleito. Y el pecado que andaba Adán lo andaba lleno y dice la Biblia que él andaba molesto. Y también dice la Biblia que de esa descendencia nacieron otras personas que no adoraban a Dios de la forma correcta. No habían más dioses porque el Dios de Caín era también Jehová. Pero muerto el padre, los hijos empezaron a hacer lo que ellos querían y miraban por allá a los hijos de Adán y Eva y ellos estaban por este otro lado. Un pueblo enojado con el otro. Un hermano enojado con el otro. No había paz en el hogar. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Entonces Dios dice voy a volver a comenzar a ver qué pasa. No es que está probando. Vamos a ver si el hombre ha hecho caso. Y salió Adán Noé con su mujer y salen sus hijos hermanos y vuelven a cometer los mismos errores. Jafet pues se creía la divina Garza. Jafet son los europeos actuales. Y de ahí salió Zed todas las naciones del Medio Oriente los chinos los afganos los árabes los palestinos son las tierras de Zed y mandó también a los de Canaán o Can y ellos gobernaron toda la área de África quizás algún día algunos exploradores fueron a parar a Oceanía algo otro vinieron a parar por aquí esos años después la Biblia dice que el rey de Tiro era el dueño de los mares 700 años antes de Cristo dice que él gobernaba los mares y Dios le había dado potestad al rey de Tiro de crear naves espectaculares para que llegaran y conquistaran todas los mares del mundo muy probablemente por ahí vinieron pues aquí y vinieron a parar alguno de ellos y poblaron estas tierras también pero que ha existido siempre y que es lo que conocemos en el común denominador de todo lo que Dios ha creado Dios ha creado hombres y mujeres para que se unan cada uno con una uno con una uno con una pero dice la Biblia que allá también por la época de Caín uno de los hijos de los hijos de los hijos de Caín agarró dos mujeres para él y mandó a matar al hombre que andaba buscándola de él porque todos tenían una para cada uno entonces había un cipote ahí que había quedado silbando en la loma uno dijo y la mía y le digo y qué pues le dijo el otro mi mujer voy a tener la tuya yo la quiero también la otra inmediatamente lo mandó a matar y el hombre dijo aquí se va a hacer la ley mía así como Caín soy yo y si alguien quiere pleito pues siete veces si a Caín le cayó una maldición siete veces yo siete veces por siete la voy a multiplicar y el hombre se creía dueño del mundo imagínese en la época de David él tenía setecientas mujeres Salomón tenía mil a cuantos hombres dejaba dejaba silbando en la loma y eso viene y entra en enojo y yo estoy seguro de que David muchas veces peleaba Jacob dice la Biblia que tenía cuatro mujeres solo bravo pasaba entonces uno de los motivos por los cuales el hombre pasa molesto es porque no está saciado y cree equivocadamente que saciándose fuera del hogar puede alcanzar lo que la mujer que Dios le ha dado le puede dar jamás hermano nunca dice la Biblia que el matrimonio tiene algo muy especial busque el libro de Hebreos vamos a Hebreos no Hebreos eso es el marido cuando llega todo loco 13 Hebreos 13 versículo 4 se lo leo entonces honroso mire como Dios pone al matrimonio honroso que quiere decir honroso es una consecuencia de la honra honrar siempre lo vamos a explicar así es bien fácil honra a tu padre y a tu madre habla bien de tu padre y de tu madre honremos a Dios con nuestro diezmo y ofrenda hablemos en bien de Dios con nuestro diezmo y ofrenda entonces honrar es hablar en bien de alguien lo honraron le dieron un premio entonces lo honraron ahí en la escuela porque se llevó el primer lugar le dieron un honor entonces tiene cargos honoríficos dice entonces a él le han dado honores en Estados Unidos ocupan mucho eso a mi niño le dieron honores dice nosotros aquí le dimos el premio el segundo lugar el tercer lugar pero realmente es un honor entonces ¿por qué se le da el honor? porque al que se llevó el primero segundo y tercer lugar vamos a hablar en bien de ellos entonces cuando Dios dice que honroso sea el matrimonio está diciendo que nosotros dos tenemos que hablar en bien de nuestro matrimonio no en mal que vamos a ocultar tampoco no está diciendo que vamos a hacer que vamos a andar fingiendo que la mujer le va a andar pelando los dientes a medio mundo cuando salga con el marido y van a andar de la manita no 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 pero en la casa están bien agarrados allá pero del pescuezo y ya cuando llega la mamá ella ya la suelta pues sí suegra que necesita y ya la mujer sale corriendo allá para el baño y ya se hace la loca mamá y la mujer quiere que la llegue a defender ¿querés café? y en todo lo que está limpiando las lágrimas y ya llega y no le quiere dar la cara y viene la señora y le dice ¿qué te pasa? y ya le queda viendo al hombre ¿qué le pasa a ella? usted está hablando en mal del hogar hermanos si antes de que sea su marido ella fue su mamá así de fácil ella la parió ella le duele ella le molesta que le vean mal a su hija ya no digamos si es un hombre que le vean mal a su hija usted molesta en su interior lo deja porque no es su hogar pero usted anda amargado también dice que no se va pero bien hay que vea cómo sale pero a uno no le gusta por eso mucha gente quiere vivir lejos de los suegros está bien que no vivan en la misma casa eso todo lo vamos a recomendar pero que vivan cerca eso es un gran beneficio hermano más cuando tenemos buenos suegros nos ayudan a cuidar a los niños cuando nosotros queremos salir o no se los llevamos a dejar es bueno que viva la suegra cerca ahí me cuida a los niños y se los vamos dejando y ella como pues si son sus nietos y que no que le gusta pues dándole dulce y ya cuando usted llega es un bichito un terremoto yo no y a ellos mismos le dicen fíjate que conmigo pasa bien tranquilo yo no sé que es viéndote a vos y agarra de relinchar pues si la señora le está dando dulce un día de estos un hermano andaba con su niño ahí y no sabe que le estaba dando azúcar esplenda le estaba dando hermano y que está haciendo le digo dándole azucarita viera que a él como le gusta hermano si es azúcar ya no le digo este bichito ahorita va a andar para allá y para acá vale hermano el ratito andaba que ay Dios no lo podemos dormir le digo y que le vamos a dar no tengo nada ni no tengo nada que darle para que se amargue este bicho que le amargue el dulce pero a veces queremos contemplar a nuestros hijos y no nos damos cuenta que con quien tenemos que estar en paz es con nuestra esposa al estar en paz con nuestra esposa y no reñir con ella y no enojarnos por cualquier mire está bien que enojos pues que pasan pero enojarse por la comida enojarse porque que le quedaron dos quiebres de este lado y cuatro de este y dos aquí y tres aquí y usted va a decir mira hija mejor hacermele paletones oíste es de más fácil es más fácil pero no hay gente que empieza a tirar la comida te dije que los quería y los quería picados y se los sirvieron estrellados siempre le voy a dar la solución un día una hermana me dijo pastor no esté recomendando eso entonces ya no lo voy a recomendarle no y que yo nunca lo he recomendado le he puesto el ejemplo de que si la mujer le sirve los huevos estrellados al hombre y ella le dice él le dice mira yo los quería picados tiréselos en la cara y píquéselos amén vaya de gracia los que eres picado va y te van no jamás pero hay mujeres usted la va a sacar de onda también ahí y acuérdese que usted cuando está dormido bien dormido usted es bien vulnerable la mujer pasa con el ojo abierto y el otro cerrado hermano la mujer es así nosotros como marido tenemos que aprender de Cristo que él dice no me enojaré contra ti claro y él tiene razón porque si lo vemos desde el punto de vista espiritual y nosotros como iglesia nosotros a él le fallamos pero él que es el lastimado a él a quien le duele él él al que hemos dañado Cristo es el que ha salido dañado en esto él como esposo nos dice no reñiré contra ti no me enojaré contra ti no me molestaré contra ti no te haré daño entonces tengo que aprender de él honroso sea el matrimonio en todo decía y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios refiriéndose no al hecho de deshonrar el matrimonio metiéndose con otra persona aunque si lo incluye sino que tomando decisiones que no vayan de acorde a lo que la otra persona piensa tienen que ser en conjunto porque son una sola carne así dice Cristo entonces vamos a buscar nuevamente el libro de Isaías 54 10 porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti dice el 11 te encontré en una situación muy diferente a la que ahora vives conmigo la mujer ahora vamos a hablar de la mujer porque todas las mujeres han estado riéndose yo las he estado viendo desde aquí han estado pegando codazos a los maridos pero podemos hablar un poquito de las mujeres no mucho porque yo tengo una amén entonces vamos a hablar poquito hoy pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas el problema de calmar a una mujer hermano usted no la contenta con nada no hay forma cuando ella está molesta tiene que dejar pasar un poquito el tiempo y hacer cosas por ella darle lo que a ella le gusta aquí dice que le traigamos diamantes piedras preciosas anillos cositas que a ella le gustan más que a nosotros ellas se ponen muy contentas con las atenciones así las hizo Dios ellas al hombre aquí no dice que la mujer se va a enojar el hombre es el que no fíjese que Dios nos enseña algo en un hogar es el hombre quien tiene que controlar el temperamento de la casa el hombre puede tener una mujer muy molesta pero él es pacífico que tal si tenemos a una mujer molesta y un hombre que no es pacífico toda la vida hay pleito toda la vida con que contentamos entonces dice Dios te voy a mostrar que nunca me enojaré contigo te voy a dar todo lo que necesitas aparte de que la mujer hoy trabaja que se esfuerza que le echa ganas hermano si tenemos una mujer que trabaja que se esfuerza que le echa ganas que es luchadora que así la palabra pencona para trabajar que no cansa que esa mujer pasa trabajando limpiando cuidando a los niños nosotros la vamos a ver mal la vamos a tratar mal por eso le digo estar casado es un regalo es una gran bendición es contrario como piensa el mundo es que entre Dios y el mundo no hay comunión el mundo piensa que ser soltero es ser feliz no vive más feliz un hombre casado como lo compruebo cuando el hombre solterón se hace viejo el que anduvo para arriba y para abajo cuando llega a una edad donde ya no puede conquistar si no es por medio de la bolsa tiene que comprar amor de veras y para eso están muchas jovencitas y mujeres así maduronas que toda la vida le dieron rienda suelta a la vida y al final pues cincuentonas hallaron a otros cincuentón sesentón por ahí y pues empezaron nuevamente ya no podían tener hijos no si viven bien felices hermano si, si, pues si si a esa edad ya uno está de salir ¿a dónde pastor? con una silla a la puerta de la casa y estar los dos ahí viéndose porque no queda para otra que va a andar saliendo y viajando si ya no puede caminar si ya le duelen a la rodilla si ya anda con bastón hermano pero nosotros vemos las familias y los hogares de ancianos que vivieron juntos se apoyan uno le da el brazo el otro le da el hombro es muy diferente la vida hay muchas de ustedes que han quedado solas porque es muy común que tengamos más mujeres viudas que hombres es una ley de la vida Dios le ha dado más años de vida a la mujer en promedio siempre es así váyale a preguntar a todas las estadísticas que quieran en el mundo en general el hombre por sus esfuerzos la energía que gasta en la vida tiende a morir antes pero no es mucho el tiempo y casi siempre un hombre que se queda solo muere más rápido estoy hablando de un anciano que una anciana que se queda sola las ancianas que se quedan solas viven más años de vida que todos los maridos por eso es que tenemos muchas viudas vivas la mayoría de hombres no puede porque se enojan al no tener mujer y cuando ya no tienen ni mujer ni pisto como van a comprar amor como ella se no pues tengo mis hijos mi frijolito ahí ando siguen una amiga y ahí están con ella platica que platica que platica que platica ay hermano y los hombres entonces mejor la biblia nos aconseja estar contentos con ustedes y saberles manejar el lado bueno de ustedes las florcitas la televisión de dos pantallas dejarles el control pero que hacemos ella está viendo su programa y nosotros agarramos el control en lo que ella se levantó para servirnos nosotros ya cambiamos el canal ella que le interesa que Messi lleve 400 goles nada ay pero si ella llega y usted está viendo el partido y ella agarra el control y le pone la novela de la biblia que están pasando ahora usted ya se molesta usted ya anda viendo a ver si va a ovnis por a freun no va ahí a black friday a sacar otro este es tuyo y este es mío ya no hay pleito eterno se suben a los carros molestos vienen a la iglesia molesto porque no supieron manejar esto es tan sencillo que la solución es al final es un beneficio no enojarme va a traer como consecuencia o beneficio el versículo número 13 y todos tus hijos serán enseñados por jehová y él se multiplicará la paz y se multiplicará perdón la paz de tus hijos con justicia serás adornada está hablando de la mujer o de la iglesia estarás lejos de opresión una mujer feliz tenemos un hogar feliz un marido que no se enoja tenemos un hogar feliz enoja no quiere decir que se moleste una cosa es molestarse y otra cosa es enojarse olvida el enojo busca la paz olvídate del enojo el enojo no te trae nada bueno la ira Dios la ha dejado para el día de la redención de la justicia del juicio para eso ha apartado y dice la Biblia que tiene ya al impío para el día malo no hemos visto la ira de Dios no hemos visto el enojo de Dios el día que lo veamos es porque nunca recibimos su consejo y estamos frente a Él en un juicio donde no hay retroceso vamos a esperar la condenación la retribución de vida a nuestros actos el enojo de Dios todavía no se ha manifestado puramente si lo hablamos de una manera pura si lo hablamos de una manera al 100% del enojo de Dios la ira de Dios no la hemos visto hemos visto a desbajos de su enojo de su de su molestia a pesar de que las traducciones de el idioma hebreo al español nos han puesto muchas veces la palabra y Dios está irado y la ira de Dios se molestó y estaba irado con el pueblo pero son molestias porque Dios quiere enseñarnos quiere que aprendamos al final dice con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti nadie cuando nosotros tenemos un marido en el caso de las mujeres nosotros tenemos a Cristo los hombres en el caso del hogar cuando una mujer tiene a un marido calmado sabe que cualquier problema que exista ojo bien maridos ella va a tener la confianza de que su sabio marido lo arreglará todo por eso es que a veces las mujeres sabias mandan los problemas más graves al marido mira esto hay que hablarlo con tu papá no, no, no sé el que decida ella reconoce que usted es inteligente pero ya cuando la mujer le dice a tu tata ni le preguntes no va a salir con otra cosa ni le digas nada es porque el marido no ha dado muestras porque él no va a manejar su temperamento y se enojará y se airá entonces va a pecar cuando el hombre se enoja y pasa a la ira dice la biblia airáos pero no pequéis porque es el punto último que usted tiene para empezar a decir ofensas para empezar a ofender lo que no quiere decir la biblia nos lleva de la mano para que tengamos los mejores hogares que existen esta es una buena recomendación para usted y para mí no nos enojemos hermano si las mujeres nos quieren de veras le digo su mujer lo quiere si la muestra siempre está ya cinco bichos al hilo hermano lo quiere cuatro hipotes trabaja estudia se prepara y todavía aporta y le da a los hijos y todavía ella es para usted sexualmente ella le da a usted lo que ella tiene o sea que más quiere pues tiene una mujer es suya cuídela no vale la pena enojarse porque ella en su sentimiento lo ama porque ella tenía más que perder que usted ella se arriesgó si estoy hablando de hogares formales si estamos hablando de hogares que le vale todo en la vida pues dejémoselo a Dios él puede arreglarlo nosotros no nosotros solamente podemos hablarle de las cosas y las maravillas que Dios hace en su santo monte démele un fuerte aplauso a nuestro señor no 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 Gracias por ver el video.